Bienvenidos, esto es Quasar TV 2010 Comenzamos En Michoacán, en lo que va del 2010, se han registrado 40 casos de dengue hemorrágico, 10 más que en el 2009, donde se presentaron a la misma fecha, solo 30 Si tenemos un crecimiento del número de casos de dengue hemorrágico, pero afortunadamente no han sido casos graves En lo que respecta al dengue clásico, ha ido a la baja, ya que en el 2009 se registraron 956 casos y en el presente año, solo 520 Pese a que ya tenemos varias semanas de lluvia, hemos rebasado los 600 casos Las zonas de Michoacán más afectadas son Tierra Caliente y La Costa, fundamentalmente en dos ciudades, que son Lázaro Cárdenas y Apatzingán Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV El zoológico Benito Juárez de Morelia, puso en marcha un programa de medicina preventiva, a través del cual medican a todos los ejemplares Con antibióticos y desparasitantes, a fin de evitar enfermedades Se les da medicina preventiva, en este caso antibióticos en el agua de bebida, para no capturarlos porque son muchísimos Y también se usa la desparasitación antes de las lluvias Los médicos veterinarios a cargo mezclan en el agua de los animales sulfas, mientras que en el alimento mezclan desparasitantes Con la administración de este medicamento, hasta un 90% de los ejemplares del zoológico de Morelia Logran no enfermarse ante esta temporada de lluvias Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV Dabnificados de las colonias El Saus, San Luis y El Catingón Las zonas más afectadas por los deslaves de febrero pasado, regresaron a vivir a sus casas Aunque siguen catalogadas como inseguras No, yo no me salgo No, aquí mi casa está bien Sí nos dicen que es bueno acá, pero no Estamos bien aquí A pesar de que Protección Civil los alertó sobre el riesgo de estar en una zona potencial de deslaves La decisión de quedarse es firme, ya que no tienen más a dónde ir Puede ser que sí, pero puede ser que no, porque nosotros ya no sabemos qué va a pasar más adelante Los habitantes de estas zonas continúan viviendo entre el agua lodosa, a la espera de la ayuda definitiva Con información de Enrique Vilchis, informa Quasar TV En Morelia fueron detenidos 10 sujetos involucrados en el robo de por lo menos 150 medidores de agua Tubos de cobre, alambre, transformadores de luz, vehículos automotrices y motocicletas Traer una moto y unos medidores ¿Tú te la robaste? Sí ¿Dónde? En Villas de la Loma Fidel Mar al verse descubierto denunció a Jesús Medina Luna, quien fue detenido en la colonia Margarita Maza de Juárez en posición de cuatro motos más ¿Y por qué te la robaste? También por una moto ¿Tú te la robaste? También me la robé ¿Tú te la robaste? En Misión del Valle Tras continuar con las investigaciones se logró la detención de Felipe Alejandro Toribio, quien compraba el cobre, transformadores, medidores y cable Según la declaración de dos de los detenidos, se aprovechaban de su trabajo como recolectores de basura en distintas colonias de Morelia Con información de Sandra Sáenz, informa Acuasar TV Como cada semana llega a usted su revista Los Periodistas, Información Más Allá de la Línea En esta ocasión le trae temas de su interés como Ley de Inocuidad, Sin Planta de Irradiación, El Desastre en el Agro, Periodista en Riesgo o El Riesgo del Periodista Y Narco Chayo, El que entra ya no sale Estos y muchos temas más, al interior de su Semanario Los Periodistas, Información Más Allá de la Línea Búsquela en su puesto de revistas o en su versión electrónica www.semanariolosperiodistas.mx Con un incremento del 20% en comparación al año pasado, el programa de Cruzada Estatal por el Maíz y otros granos aportó 88 millones de pesos al campo michoacano Se ha incrementado el apoyo a los productores y que este año conjuntamente con los productores el gobierno del estado estará ejerciendo 88 millones Y con la inversión de los productores estaremos subiendo a cerca de 142 millones y medio Serán cerca de 250 mil las hectáreas apoyadas este año, con un beneficio a más de 72 mil 500 productores Los componentes que tiene la Cruzada Estatal del Maíz son apoyo en semillas certificadas, tanto de maíz, maíz, trigo, sorgo, arroz, avena Y la producción de insumos, la producción de biofertilizantes Este año también se dará un mayor apoyo en los productores de maíz criollo Tanto en la producción como en la comercialización con el 50% de los gastos de semilla, fertilizante y algunos otros insumos Para Coasar TV, Sandra Saenz Con un avance superior al 40% en las obras de las instalaciones del IMSS Camelinas Se espera que a más tardar en septiembre se inicie el traslado de las más de 40 especialidades y servicios que actualmente se prestan en el edificio de la avenida Nocupétaro Este lo terminamos aproximadamente en septiembre y esperemos que de aquí a septiembre ya puedan iniciar los trabajos del nuevo hospital regional que estará ubicado aquí en la ciudad Al realizar un recorrido de supervisión por las obras del delegado del IMSS, Julio César González Jiménez, afirmó que esta nueva unidad médica no será temporal Tendrán una vida pues muy muy grande de modo tal que estaremos buscando pues tener un nuevo hospital aquí en Morelia aparte de este que va a estar aquí El nuevo hospital que viene y ganaremos camas y buscaremos un espacio para reubicar los servicios que antes estaban aquí Esta obra cuyo costo será de 240 millones de pesos prestará servicio a más de un millón de derechohabientes Para Guasar TV, Sandra Saenz Empresarios y sociedades civiles hicieron un llamado a la ciudadanía a sumar esfuerzos para exigir al gobierno mayor empleo, educación de calidad, combate efectivo a la delincuencia y una democracia capaz de alcanzar acuerdos Creación de empleos, seguridad y tratar de que las próximas elecciones se tome en cuenta el ciudadano Con esta convocatoria se pretende que el ciudadano sea más participativo e influyente de las decisiones de los gobernantes Que se queden los intereses de los partidos políticos, los intereses de los colores y los intereses de grupo de lado, que pongamos y antepongamos los intereses de la nación Los ciudadanos que deseen sumarse pueden ingresar a la dirección electrónica www.mexicoadebate.org.mx Con información de Brenda Barajas, informa Guasar TV Una vez más, les agradecemos su atención por seguir con nosotros a través de Guasar TV ¡Gracias! ¡Gracias!